Apertura de sesiones, está hablando el Intendente, a ver. Este Consejo Deliberante, que hasta hace muy pocos meses tuve el honor de presidir. Hoy, primero de marzo, se cumplen 82 días desde que asumí el honor de ser el Intendente de la querida Ciudad de Córdoba. Vengo a contarles algunas de las tantas cosas que ya estamos haciendo y todo lo que tenemos proyectado y deseamos y queremos y vamos a hacer para nuestra ciudad. Ahora, realizar este acto hoy aquí es muy especial para todos, particularmente para mí. Este barrio, este sector de la ciudad, representa mucho para la gente que aquí vive y también particularmente para mí, porque hace 8 años elegí llevar parte de mi vocación en este lugar. Y este parque educativo, que lleva el nombre de Raúl Alfonsín, que hoy recordamos más que nunca porque estamos ya caminando hacia los 41 años de democracia ininterrumpida y particularmente hoy es un día en el cual la democracia tiene que estar muy presente. Recuerdo el día que se inauguró este parque educativo y yo estaba en el consultorio. La gente venía para acá con mucha emoción porque este parque educativo significa mucho para este sector de la ciudad. Este parque, al igual que los otros que tenemos en la ciudad, cumplen también estando cerca de los vecinos. Los vecinos abren sus puertas, reciben a chicos, chicas, adultos, personas de todas las edades que se ofrecen propuestas deportivas, culturales, educativas, innovadoras. Enseñan a los vecinos a través de la tecnoteca que hemos inaugurado cómo utilizar las herramientas de la tecnología para aprender y adquirir herramientas. Los parques educativos abrieron sus puertas, agrandaron y aumentaron y mejoraron su agenda y ofrecen esta agenda para todos los sectores de la comunidad. Sobre todo en estas vacaciones que acaban de terminar, en cada uno de los parques educativos hubo muchísima actividad y muchísima oferta para todos los vecinos. Es en estos espacios donde se fortalecen los vínculos sociales, donde se da la oportunidad para que muchos vecinitos puedan aprender jugando y disfrutando, pero hay algo más importante y es nuestra responsabilidad. Todos nos tenemos que hacer cargo, responsabilizarnos de que estos espacios son los lugares donde debemos afianzar valores esenciales. Esos que nos distinguen y que tenemos que seguir rescatando. El respeto, la dignidad del trabajo, la convivencia, la tolerancia, la solidaridad y el compañerismo. El valor de ser argentinos y cordobeses con orgullo y compasión. Hace ya más de cuatro años que vengo trabajando con responsabilidad de gobierno en la capital. Ahora como intendente, pero primero lo hice como viceintendente, acompañando a quien es hoy nuestro gobernador de la provincia, el doctor Martín Llargora, para quien pido un fuerte aplauso. El trabajo comprometido y conjunto que hicimos con Martín y junto a todo el equipo y fundamentalmente junto a todos los cordobeses, nos permitió avanzar en un momento muy difícil, logrando objetivos que parecieran una utopía. Ya saben el estado en que recibimos la ciudad en aquel momento y cómo la fuimos poniendo de pie, aún con la terrible pandemia que todos padecimos. No era empezar desde cero, era mucho peor. Porque cuando un proyecto comienza sin pesadas mochilas es más sencillo. Pero sabíamos con qué recursos contábamos, sobre todo con el principal. Que son los vecinos que confiaron, que nos acompañaron y que respaldaron cada avance, aportando ideas para superar cada obstáculo que surgía. Así fue como logramos poner en condiciones escuelas, jardines, inaugurar cuatro hospitales de pronta atención, llevar agua potable a más de 80.000 cordobeses, terminar con problemas ambientales históricos, transformar la TAMSE, reciclar, urbanizar barrios que estaban completamente olvidados. Recibimos premios y reconocimientos de la UNESCO y de muchos organismos internacionales que se sorprendían con lo que veníamos haciendo. Pudimos reinaugurar el Teatro Comedia, pudimos reconstruir la Plaza España, el Parque de la Cera Celiza, transformamos el zoológico en un parque de la biodiversidad donde cuidamos el ambiente y le dimos vida recuperada al Jardín Botánico. La gran idea de otro gran intendente y estadista como fue Rubén Américo Martín necesitaba ser rescatada, revalorizada y se avanzará ahora en la segunda etapa. La descentralización con inversión real en los centros operativos de los CPC para estar cerca de cada necesidad, para que las soluciones estén ante cada requerimiento de los vecinos. Estamos levantando el edificio abandonado del Consejo Liberante para que sea la casa de todos los cordobeses. Trabajamos en cada barrio con sus centros vecinales, sus clubes, sus organizaciones sociales. Trabajamos codo a codo y pido un fuerte aplauso con nuestros veteranos de Malvinas, nuestros héroes de Malvinas de Córdoba. A quienes reconocemos siempre. Fuimos a cada empresa, a cada pyme, a cada comercio y tratamos de organizarlos, así es que fueron creándose clusters que llevan acelerando a Córdoba hacia el progreso y proyectándolo hacia el mundo. Pudimos lograr vincular al municipio con las cámaras, con las universidades públicas y privadas. Fortalecimos la relación con el sector privado para que crezca y tenga en el municipio un motor que tracciona y nunca más un ancla que todo lo trababa. Trabajamos mucho con Martín, con el esfuerzo comprometido de los cordobeses porque se dieron cuenta que estábamos tirando juntos del mismo carro. Trabajamos tanto que pudimos organizar y ordenar las cuentas municipales. Pudimos reordenar el desastre financiero que recibimos. Y hoy, con decisión y resultados, estamos pagando una deuda exterior en dólares contraída por gobiernos anteriores. Teniendo la dificultad enorme que es a la hora de ir a gestionar un recurso para hacer frente a ese compromiso de ser el único Estado municipal en la Argentina que tiene que explicar por qué tiene una deuda en dólares. Estas decisiones nos permiten poner a la ciudad dentro de parámetros que son muy valorados por los inversores al momento de definir estados que brindan previsibilidad. Nos hemos vuelto un Estado confiable y eso generará mejores posibilidades de desarrollo y trabajo para todos los ciudadanos. Decidimos junto a Martín gobernar con la cercanía, escuchando para comprender mejor, interpretando y ejecutando con firmeza y es así que logramos sacar la ciudad adelante y poner finalmente a Córdoba de pie. Hoy somos una ciudad distinta, vivible, con muchas dificultades, pero que sabe que las oportunidades están y que podemos mirar el futuro con esperanza. Hoy cumplimos 82 días desde que el pueblo de Córdoba me dio la oportunidad de ser el Intendente para continuar este proyecto. Podemos continuar con innovación a partir de una vara que ha crecido en calidad de vida cordobesa desde el primer día. Siempre tuve en claro que el proyecto de esta gestión tendría tres ejes, conectar, integrar y humanizar. En estos 82 días hemos tenido que sobreponernos a dos temporales que con seis días de diferencia dejaron destrozos y dificultades en la ciudad y a los que pudimos hacerle frente reparando con inversión y con un gran trabajo de todo el equipo, de todos los trabajadores y trabajadoras de la municipalidad para quien también pido un fuerte aplauso porque el primer día del año donde todo el mundo descansaba estaban en la calle trabajando y recuperando a la ciudad. Tuvimos que reparar muchísimas situaciones que se presentaron en muchos barrios, tuvimos que afrontar un desafío que fue la rotura de la cañada, una obra histórica, un ícono de la ciudad que también padeció las consecuencias de ese inusual temporal. Lo más importante, que estuvimos al lado de las familias, muchas de ellas tuvieron que ser evacuadas, sufrieron daños en sus viviendas. Gracias a la presencia, gracias al Estado presente y al trabajo mancomunado con la provincia hemos podido y seguir dando respuestas a la gente que sufre esas circunstancias. Estamos convencidos que el Estado siempre debe estar presente como respaldo y seguridad para los vecinos. Un Estado municipal que acompaña, que escucha. La política de verdad es gestionar y dar soluciones. Menos palabras y más hechos, menos fotos, menos redes sociales y más ejemplos con más cercanía, contención y capacidad de resolución. Política y Estado no son malas palabras, aunque han sido bastardeados y hoy hasta con intento de generar la destrucción directa de estas herramientas que considero que son fundamentales para la democracia. Creemos en el buen Estado y creemos en la buena política. Ponemos todos los días lo mejor de nosotros para que esta reivindicación venga de la mano de las soluciones, de la unión, de la tolerancia y del respeto. Mientras trabajamos codo a codo, municipio y vecinos, mientras planificamos lo que haremos en los próximos cuatro años con la ciudad, nos empezamos a encontrar con decisiones nacionales que nos afectan de manera inesperada, injusta, violenta e ilegal. Cuando creíamos que comenzaba una etapa de superación de divisiones y que se terminaba la grieta que tanto daño nos había hecho, el camino viene siendo el contrario. Nos retrotrae a épocas que creíamos superadas, o por lo menos en camino a hacerlo, a profundizar la brecha entre el federalismo y el centralismo. El Gobierno Nacional está tomando medidas que afectan a los cordobeses. En realidad están afectando a todos los argentinos, sobre todo a los argentinos del interior, porque han eliminado el fondo compensador para el transporte público del interior, pero están manteniendo esos privilegios para el área metropolitana de manera descarada e injusta. Veníamos dando la lucha ya injusta con el Gobierno anterior, para que la distribución de los subsidios fuera adecuada, y no del 85% para el área metropolitana y sólo el 15%, las obras, lo que sobraba para el resto de la Argentina. Peleamos para recibir lo que nos corresponde y no las obras. Lo que nos corresponde siempre va a ser el total de lo que se distribuye. Pero nos encontramos con una decisión que eliminó para el interior hasta esas obras. Nos están dando cero, mientras seguimos aportando con nuestros importes nacionales, con nuestros impuestos nacionales. Para hacer simplemente un detalle, en esta semana el Estado Nacional decidió girar con lo devengado por el impuesto a los combustibles que pagamos en cada estación de servicio, de Córdoba, de Mendiolasa, de Malvinas, de Montecristo, de Villa Huidobro. Con toda esa plata, han repartido 265 mil millones de pesos sólo al área metropolitana para los primeros cuatro meses del año. ¿Sabe cuánto le dieron al interior en todo el año pasado? 108 mil millones de pesos. Este es un reclamo que no vamos a dejar de hacer. Estamos agotando las instancias institucionales y no vamos a dudar en ir a la justicia para defender los intereses de los cordobeses. Como lo han podido ver, no me quedé quieto ni me quedé callado, nos pusimos a trabajar junto a intendentes de casi todas las provincias y de todos los espacios políticos que representamos. Fuimos a Buenos Aires y reclamamos lo que nos corresponde. No voy a permitir las injusticias, el ataque al gobernador, la discriminación y el maltrato hacia los cordobeses. No voy a dejar de pelear por cuidar a Córdoba. No nos van a pasar por arriba. Somos conscientes que estamos atravesando un momento complejo, así como también comprendemos y compartimos que no podíamos seguir como veníamos. El gobernador Yarjor y este intendente por convicción, esencia y compromiso irrenunciable hemos tomado la firme decisión de no dejar que se ataque a los cordobeses y a las cordobesas. Vamos a defender como corresponde nuestra historia, nuestro presente y el futuro de nuestros hijos. No vamos a dejar de decir lo que son nuestros convencimientos y verdades. Aportamos visiones con respeto, pero recibimos ataques que afectan a nuestros vecinos. No hacemos planteos sin sentido ni amenazamos, pero no vamos a permitir que se provoque o insulte a los cordobeses. Vamos a defender a Córdoba y que nadie tenga ninguna duda. Respecto a la situación que hacía referencia recién de la deuda externa en dólares, quiero informarles que estamos iniciando un mes que es crucial en el desarrollo de los compromisos que obliga el pago de esta deuda. Esta deuda contradida en el año 2013 por 153 millones de dólares fue siendo renegociada y siempre se fueron pagando sin intereses. Este año tenemos la obligación de hacer frente a dos pagos de capital e intereses en el mes de marzo y en el mes de septiembre por un total de 50 millones de dólares. En el momento más complicado de la historia de la Argentina. En el momento más duro de la discriminación del Estado Nacional hacia las provincias y a los municipios. En el momento más duro donde la coparticipación cae por la detracción que hace el Gobierno Nacional de los recursos que le corresponden a las provincias y a los municipios. Esta situación para nosotros es un compromiso y una obligación que vamos a cumplir. Estamos haciendo todo el esfuerzo económico, financiero, de austeridad y de manejo de las cuentas para poder afrontar de manera inteligente y con una financiación ordenada y posible para que la Municipalidad de Córdoba no caiga en default. No vamos a permitir esa vergüenza. No vamos a permitir que se dañe la historia de Córdoba por una decisión que fue tomada en su momento y que a nosotros nos corresponde asumir. Estos dos compromisos claramente condicionan el aspecto presupuestario. Pero de ninguna manera queremos que condicionen la vida de los cordobeses. Pero es mi obligación informar que al 31 de marzo tenemos que afrontar el primer pago de 25 millones de dólares. 20 millones de capital y 5 millones de intereses. Y estamos haciendo todo lo que corresponde junto al Gobierno de la provincia pidiendo las autorizaciones que corresponden para poder dar frente a esta situación. Están inédito como insólito que en el Ministerio del Interior somos el único caso de un municipio que está pidiendo autorización para hacer pago una deuda externa porque en ningún Estado subnacional de la Argentina ocurre esta situación. Pero nos toca y nos estamos haciendo cargo. Otra situación que hoy es noticia en todo Córdoba es la situación del transporte. El sistema de transporte es una de nuestras preocupaciones. Como saben heredamos en 2019 el servicio de una empresa que hoy deja de operar en la ciudad. Luego de una innumerable cantidad de inconvenientes por lo que pusimos en marcha un plan de contingencia entre TAMSE con Iferal nuestra Secretaría de Movilidad Urbana y progresivamente vamos a mejorar la prestación. Los vecinos no deben verse perjudicados por esta situación. Por el contrario estamos trabajando para que tengamos mejores frecuencias vehículos en mejores condiciones y que viajen más seguros. Vamos a hacer el esfuerzo todos los cordobeses para poder generar las inversiones para darle la calidad al servicio que por derecho corresponde y que es nuestra obligación prestar. Para que en Córdoba el transporte comience a ser un servicio de calidad acorde al derecho y a la historia que nuestros vecinos nos exigen. También vamos a mejorar las condiciones de la Policía Municipal de Tránsito incorporando nuevos vehículos a la flota mejorando la tecnología y la metodología de control a través de actas digitales. Queremos que la sociedad se involucre con la seguridad vial. Vamos a continuar potenciando la educación vial con campañas para conductores peatones y ciclistas. Estamos llevando el programa de educación vial a las escuelas para que desde el nivel inicial todos nuestros niños y niñas tengan conocimiento sobre las reglas de tránsito formando las nuevas generaciones en cultores de la convivencia vial. Hablamos de educación vial, hablamos de las escuelas y no puedo dejar de recordar... Esto es lo que está ocurriendo en el campo de la Ribera, las palabras del Intendente lo hemos dejado correr un poquitito porque hizo algunos comentarios muy interesantes, muy interesantes, sobre todo lo del crédito que mucha gente no lo tenía en claro, este crédito que viene del 2013 en dólares y que puso en desequilibrio a la municipalidad porque ahora hay que pagarlo en dólares y el Banco de la República tiene que autorizar la compra de dólares del municipio para poder pagar y entonces como se hacen los vivos en Buenos Aires no te autorizan, te pedalean para joderte un poco la vida, ¿no? Bueno, varios anuncios interesantes, después seguramente haremos un pequeño resumen de los temas que ha tratado el intendente, estaba, la verdad que estaba interesante para conocer algunos detalles.